¡Mira el nombre de toda la gente de Best Buy! ¡Eso es! Yo no soy de la fecha en la vida de Best Buy Eso es para la fecha y te mandé Y este te va a hacer un lugar Días Subiosos Espero que me gusten Estas noches sin poder morir El sabor que me queda parar Seguir sin ti Las razones que me de valor Solo me pierda otro mar Pero aún te espero Cuando quieras sentir Que me pierdo entre tus penas Me voy a soplar Y todo lo que haré No seré sin ti Lo mismo que tú has ganado Buscar por el fin Y a mí de verdad Lo que tú has ganado De mí En esos días son los ojos Y a mí de verdad Salir sin ti Hay bailas fin Ahora yo solo me apostó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!